Madrecita En mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita Del alma querida, en mi peso yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Madrecita Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita 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 En mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad. Madrecita 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 Gracias.